Pues comencé la fotografía porque mi padre era un asistido que amaba la fotografía, entonces cuando yo tenía siete años, mis hermanos ocho y nueve años, pues nos compró a cada uno una cámara, una cámara que estaba aquí, esas cajitas que muchos de vosotros habréis tenido. Y bueno, pues digamos que el fin de semana a hacer un viaje a Chinchón, a Juez, por el campo, hacemos fotografías y yo recuerdo que en aquel entonces obviamente no había fotografía digital y además los carretes tardaban como cuatro o cinco días en revelarse. Entonces mi padre iba, el fin de semana, era la excursión, el lunes, a dejar los carretes al laboratorio y venía como el jueves o el viernes con los sobres grandes de los, con los carretes ya remitados. Entonces después del final veíamos cada sobre, a ver, el sobre de Juancho, el sobre de Iñaki, el sobre de José y hacíamos un pequeño concurso familiar. Entonces a partir de ahí ya surgió en mí ese amor por la fotografía. Ya más crecido, pues pedí por mi cumpleaños una vez una cámara mejor, tampoco era una cosa, pero bueno, era una mejor en esta Matic. Y ya con mi primer sueldo me compré la cámara semiprofesional, se podría decir. Después de ese trabajo de verano me surgió la oportunidad de irme a México a trabajar de voluntario en una selva de Quintana Roo con unos indios mayas y con los turismayos viviendo en plan misionero con mi cámara de fotos semiprofesional. Ahí imagínate hice cientos de miles de fotografías. Cuando volví después de ese año en México, regresé a Madrid con mi mente confusa, después de estar un año rodeado de unas comodidades que aquí no tenía, sobre todo espirituales. Y aquí con el consumismo, con la sociedad que vivimos y dije, yo no quiero hacer lo típico de derechas económicas, no, no, quiero, no sé, tiré por fotografía. Fui a estudiar en el centro de estudios de videofotografía y bueno, pues a partir de ahí ya empecé a trabajar, pues como todos, haciendo books, bodas, algún católogo de tizzo. Y luego pues ya te metes en el mundo ya más industrial, etc. Pero a partir de, eso fue en el 89-90, pues digamos que en el 93, sí, fue en el 93 después de la Expo, sí. Me fui a Nueva York a estudiar inglés y fotografía en el International Center de Fotografía, es un centro de estudios del mejor del mundo, creado por, bueno, de Faber Kappa, Corner Kappa, es la agencia de Madrid, la verdad es que es maravilloso. Y ahí ya me cambiaron completamente la mentalidad, aprendí muchísimo y bueno, pues también trabajé haciendo books, fotografía industrial, trabajé para Kilar School, para Park College, para diferentes clientes. Y llegó un momento en que, pues bueno, en uno de estos viajes de vuelta a Madrid para ver a la familia, pues me enamoré de una chica que pues me hizo, bueno, era el momento de decir, o tiro para adelante en Nueva York y ya me olvido de España, o vuelvo a Madrid y es el momento de empezar el cielo con todo lo que sé ahora. Entonces, bueno, pues con mi corazón tiro, más que la cabeza, pues me regresé de Madrid y, bueno, pues me casé y ahora tengo una familia hermosísima con esta chica que conocí aquel verano. Bueno, bueno, pues cuando regresé de Nueva York, pues estudié un poco cómo estaba el tema fotográfico en Madrid, en España y, bueno, pues vi que vengo un curso interesante y imágenes jóvenes, la cual me presenté y gané. Entonces, bueno, pues ahí, pues fue como mi primera victoria. Seré de Nueva York, estuve viendo un poco cómo estaba el mercado fotográfico en Madrid, yendo a exposiciones, a conferencias. Entonces, me sentí preparado para presentarme a un concurso a nivel nacional muy interesante en aquella época, es Imágenes Jóvenes, pues hice una obra para ganar. No estaba muy convencido de que es lo que yo quiero enseñar, pero hice una obra exclusivamente para ganar. Cuando gané ese concurso me sentí infiel a mis principios, entonces dejé un poco el lado artístico y seguí trabajando con proyectos, no más bien con trabajos industriales, prensa, así hasta en el 2005, 2006, después he trabajado para Santillena de Educación, para revistas de cine, música, otros clientes industriales, también de mucho nombre, pero bueno, en fin, eso no tiene importancia ahora. El caso es que con el tema de la fotográfica digital entré en una pequeña crisis, son las energías que te llevan por ahí, ¿no? Entonces, de repente, en vez de quedarme en casa grande, dije, vamos a presentar un proyecto de editorial Lagún a una editorial de libros de Madrid. Entonces, presenté a Miguel, a mi editor, una idea, le gustó y, bueno, pues trabajamos un libro que, pues, ha vendido muy bien. Entonces, desde el 2007 al 2009, se vendió una primera edición de 2000 ejemplares y llegaba hasta la segunda edición en marcha. Es Historias, curiosidades y leyendas del antiguo y modelo de Madrid. Bueno, estoy trabajando en el segundo libro ahora, que va a ser un título más corto. Exhibiciones de librería. Es un libro que, bueno, pues enseña un Madrid en blanco y negro, que va acompañado de un texto que explica la fotografía, que cuenta una historia, una curiosidad, una leyenda de un Madrid activo y moderno. Es el encanto de este trabajo. Es una fotografía muy bien hecha, en cámara de formato cuadrado, negativo, y que acompañado de un texto que, pues, que te enseña una ciudad que, pues, muchos de nosotros nos desconocemos, ¿no? A partir de aquí, hice una serie de exposiciones sobre el tema. Yo lo llamé Detalles de Madrid Castizo. Pues, pues, tuvo mucho éxito y, bueno, pues, a partir de aquí, más exposiciones. He estado exponiendo un tema de 24 horas de retiro, junto con otros dos fotógrafos. Nos metimos 24 horas en el parque de retiro. Fue una experiencia maratoniana preciosa y que, además, nos unió, yo creo que mucho, para siempre. O sea, tanto a Ralf como a Blanca Edge y a mí, hasta los tres juntos, ese maraton fue tremendo. Después de eso, pues, tuve la oportunidad de hacer Diversitas, que es una muestra de lo que es la familia en el siglo XXI. Es el matrimonio gay, tan sexual, parejas sin hijos, todo tipo de matrimonios y parejas, de hecho, que te puedas imaginar. Es un resultado que, bueno, pues, atrajo mucho, estuvo muy bien. Y luego, a partir de eso, he estado desarrollando un proyecto personal que se llama Razones para Vivir, que es rescatar fotografías del trabajo editorial con Santillana y ponerlas un texto, una frase célebre, junto a una idea, una razón para vivir. En este momento de mi vida quiero enseñar, recordar, más que enseñar a gente, que tenemos muchas razones para vivir. Para ser felices, que no importa crisis, no importa que no tengamos posibilidades de tener esas cosas materiales que se van. Pero un paseo por la playa, un amanecer, una charra con un amigo, eso no tiene imprecio. Y se puede hacer todos los días a pesar de la crisis. Pero, bueno, he estudiado otra vez un poco. Después de esto, del proyecto artístico de Razones para Vivir, desarrollé dos proyectos expositivos para la Comunidad de Madrid, para bibliotecas de la Comunidad de Madrid, se puede ver actualmente. Una es dividida entre líneas, que es fotografiar todo tipo de personas, desde bebés, con un libro de estos de plástico que pueden mover y arrugar y todo, hasta personas mayores que vienen con lupa. En la playa, en autobuses, en sus salones, en las casas, en la calle, en los parques. Es un trabajo de 50 fotografías en la Comunidad de Madrid, que ha gustado mucho, está teniendo éxito y que se puede ver en diferentes bibliotecas de la Comunidad de Madrid. A la vez que esta otra, que también me inauguré hace, pues este mes de octubre de 2010, es un día en la biblioteca. Esto está basado en el proyecto de 24 horas de lectivo, es basarse 24 horas en una biblioteca y enseñar con 50 fotografías en medio negro qué es lo que se puede hacer en la biblioteca. Tienes que coger un libro y llevarse a casa para leer, hasta leer el periódico, meterse en internet, coger películas, música... En fin, hacen que el usuario de biblioteca se sienta como su casa y así se demuestra la fotografía. También hay fotografía, el rincón infantil... En fin, hay un montón de fotografías que enseñan lo que es un día la biblioteca. Eso se puede ver también. Puedes meterte en cualquier punto RG y ver en qué salas están. Y ahora, para terminar de explicaros mi trayectoria artística, pues decíos que estoy aquí en Leganés disponiendo a mitad de camino, que es una reflexión sobre lo que es... Bueno, ya vemos que ya llega a mitad del camino, a mitad de la vida. Pues hace un stop en el camino y reflexiona qué es lo que he hecho y qué es lo que me queda por hacer. Hay tantas cosas por hacer y tantas cosas que enseñar que uno hasta se le pone a tiempo y va a ir a pensar en... Si nos da el tiempo, no sé. Podemos llegar hasta ese final de camino lo más tarde posible y poder compartir, enseñar, recordar, disfrutar con los demás, que la vida es algo más que 24 horas en la vida. La vida son muchas 24 horas, queda mucho el camino y hay que dar alegría, amor y satisfacción. Y qué mejor que con el trabajo de cada uno. Bueno, hablando de... Ya menos de mí, que es que se me va a la misma hablando de mí, vamos a hablar, o os voy a comentar mi opinión sobre la fotografía actualmente. La fotografía digital, yo creo que es una herramienta muy interesante. Hay un sector de los fotógrafos que dicen que hay que retomar en el activo y el laboratorio de corto oscuro y otros que opinan que la cámara es una herramienta. Yo al principio de la cámara digital, de la era digital, pensé que habría que estar en contra de la era digital, de que habría que volver al cuarto oscuro. Yo creo que hoy en día, como ocurrió al principio de la etapa fotográfica, hace 150 años, cuando se inventó la fotografía, que los pintores decían que sabe pintar, pinta y que no se mete a fotógrafo. Aquí hay una crítica enorme en contra de la fotografía digital, de la cual yo me siento un poco, no creador, porque yo no sé quién para creer ese debate, pero sí pensaba así al principio y ahora he cambiado. Yo creo que la cámara digital es una herramienta que se debe saber utilizar, que se debe saber utilizar para crear una obra, que lo importante está en la visión, en el cerebro de la persona, del fotógrafo. No importa que utilice una lomo, una hassela, una koda o una ola. Lo que importa es que tu cerebro tengas una idea que la sepas desarrollar, que la sepas vender, que la sepas producir y que la enseñes con el orgullo que se puede mostrar una obra bien hecha. No importa la herramienta, lo que importa es lo que está detrás. Socialmente es muy importante, yo creo que en la época en que estamos, y para mí sí es importante, transmitir con mi fotografía, pues por un lado una vida cotidiana, una vida cotidiana que para ti y para mí a lo mejor hoy resulta, pues eso, ridícula, ¿no? Es la vida sin mayor trascendencia. Pero pensando en un futuro, en mi hija, que dentro de 50 años pueda utilizar fotografías como una pensión, ¿no? Es decir, si creo un banco de imagen interesante de documentación de lo que era Madrid desde el principio del siglo XXI, pues es maravilloso, ¿no? Porque va a poder enseñar a la sociedad de un futuro cómo fue Madrid, de qué vivimos hoy, ¿no? Entonces es importante fotografiar la vida cotidiana para mí. Y también, ya para terminar, es muy importante transmitir valores. Creo que es verdad que enseñar a una niña muriéndose en África con un buitre detrás puede romper muchos corazones, pero por desgracia, el ser humano se insensibiliza ante esas imágenes y ya cada vez tiene menos impactos. Puedes hacer la idea del terremoto de ti, ¿no? ¿Qué tragedia? Pero seguro que se tiene un terremoto ahora, que lo hubo además en otro país hace poco, las imágenes ya no son tan impactantes porque nos acostumbramos a ello. Es decir, ya más sufrimiento y más muerte. Yo lo que quiero es fomentar el lado positivo de la vida enseñando fotografías, razones para vivir, proyectos positivos, enseñando que hay un rey pescador detrás de cada uno de nosotros, un caballo alondante que sin querer, porque para ellos es algo innato, es la vida cotidiana, sonreír, del amor, simplemente es ser una razón por ahí para los demás y a la vez enseñar que la vida es transmitir valores, es que no hay más. Entonces yo creo que eso es importante para mi fotografía y lo que quiero transmitir a través de mis proyectos futuros.